Según detalles de la investigación, un juez de control de garantías avaló la información que confirma que alias Garbanzo era uno de los guerrilleros de la disidencia del Frente 36 de las FARC y que recibía dinero del gobierno nacional como desmovilizado de esta guerrilla. Él estaba alojado en la plancha que es Anorí, zona de normalización y hasta que fue detenido esta semana, Garbanzo comía Garbanzo de cuenta el Estado. ¿Qué es de las FARC? ¿Qué es de la estructura del 36? Hablo de las FARC, disidencias de la estructura del 36. Pero no es el único disidente en zona de normalización que se hace pasar por desmovilizado, alias Cabullo, quien también continúa delinquiento luego del proceso de paz con las FARC, estaría recibiendo dineros del Estado. Nos han informado que el famoso Cabullo todavía sigue recibiendo recursos del gobierno nacional, a pesar de estar señalado hoy como tal vez el ilegal más peligroso que tenemos en el departamento de Antioquia. Alias Garbanzo, señalado también de ser el autor material de la masacre de los tres geólogos en el municipio de Yarumal, se encuentra detenido y a la espera de su proceso judicial.